A Carlos Marín de Milenio Diario, él escribe todos los días de lunes a viernes su muy leída columna El Asalto a la Razón, columna desde luego imperdible. También, Carlos, un saludo Muy cordial, gracias por aceptar esta llamada a Bote Pronto, el tema obligado Onésimo y lo que te dijo y harás público en un ratito más. Muy buenas noches Buenas noches, Pepe, muchas gracias por lo que dices de mí y lo que me digas desde el punto de vista periodístico te digo Botellita de Jerez, lo que me digas será al revés Venga, pues, Onésimo no va Mira, Nova, él, según me explicó, desde el mediodía dijo que iba a consultar con especialistas en derecho canónico y en derecho constitucional y que lo que había hecho era aceptar una invitación que le hicieron para participar para ser diputado local en el Estado de México y dice que, pues, ya lo vio y que, desde luego, prefiere, dijo él, no cambiar por un plato de lentejas de una diputación de tres años su condición de obispo emérito que sigue siendo lo de Capetec él es obispo emérito y lo será hasta que se muera Entonces, ya lo dijo y como es, bien sabemos, un personaje de tempestades es un obispo tempestuoso pues, por lo pronto, agitó el avispero, pateó el avispero y dice que su interés era porque le preocupa mucho el silencio generalizado del clero ante lo que sucede en México y el silencio de los políticos y la falta de líderes y que él quería, en principio, ser un prospecto de precandidato para ver si acaso, aceptando la invitación que le hizo el partido este de... Pedro Aces de Pedro Aces y que fue en atención a eso que fue, pero que dejó desde mediodía planteado que lo vería desde el punto de vista jurídico él es abogado entonces, no creo que en su decisión haya incidido lo que dijo el episcopado mexicano porque ya tú conoces también a Unésimo y él no necesita de... ahora sí que de patos para nadar y ya fue flor de un día le dije en la conversación que se verá esta noche Pues sí, pero vaya que hizo ruido el hecho de verlo después de su jubilación canónica él está fuera de actividad aparece tras varios años de retiro en la política, en principio trasciende pues que él iba a aceptar esta invitación sin embargo, ya lo estás diciendo tú te lo... Bueno, menos lo consideró pero definitivamente no irá Perfecto, Carlos pues te agradezco muchísimo el que hayas tenido la... Al contrario ...compartir esta importante información con este... con la audiencia de Grupo Fórmula también Lo que pasa es que parecía porque yo te escucho diario, Pepe creo que como con López Dóriga soy su único... y siro, soy los únicos que los oye cuando tengo oportunidad y nadie más los escucha entonces dije pues parece que estaba tomando la nota como si de veras fuera a ser y ya no fue fue fugaz fugaz prospecto de precandidato ni siquiera candidato y ya por lo pronto pues mantendrá su ministerio y va, va y a la política Pues válgame Dios diría el clásico Y le pregunté si tenía miedo si no tenía el ridículo y le dije no, pues yo sé que corría el riesgo pero por mí que diga el Misa a mí no me importa nada yo quise decir porque todo el mundo está callado eso dice y que él pues desde luego no es de los que se quedan callados Queba al contrario bien que lo conocemos Gracias Carlos Marín como siempre un fuerte abrazo Gracias a ti Pepe Buenas tardes Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx